MIGDALIA Migdalia nos regala sus Juegos de Luna. Se trata de un poemario para niños de ediciones Horto de Manzanillo y que estará presente en la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Un cuaderno que hace mucho tiempo estoy ansiosa porque todos los niños de Cuba lo puedan conocer y disfrutar de sus poemas. La magia de la literatura que se hace en esta porción del Oriente Cubano llegará a la cabaña con otros títulos. Correspondencia de Manuel Navarro Luna, La Familia Tantán de Héctor Luis Leiva Cedeño y del órgano a la original, Siete Manzanilleros en la Música Cubana de Zenobio Hernández Pavón y Royni Velázquez Pozo. Además, para los pequeños se presentará también Sueño Azul de Juana López Mesa. Es un libro de poesía para niños, con ilustraciones para colorear. Es un libro que tiene temas variados, habla también del abuelo, habla del totí, habla del pescador. Hermosa manera de colorear los sueños. Me encantaría que los niños asistieran a la feria y adquirieran este libro, Sueño Azul, porque sé que les va a gustar. Una invitación para que quienes asistan a la cabaña puedan disfrutar de las utopías y realidades que desde esta región del Oriente Cubano llegan a las páginas de los libros. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.